Bueno, ahora si vamos con la parte 5 de que hubiese pasado si Eren hacía un trato con Mephisto Bien, entonces ahí estaría la señorita Tiber como única defensa de Marley Los celestiales están acabando con las defensas de Marley como si de papel se tratase La señorita Tiber se enfrenta a los celestiales creando columnas pero las destruyeron como si de cartón se tratase A lo último la señorita Tiber da su última fuerza defendiendo a su patria pero muere En el mismo lado del continente Eren decide probar la nueva habilidad de Mephisto Combinar el titán atacante con el vengador fantasma y trata de enfrentarse pero no es rival para los celestiales Entonces uno de los celestiales trae algo, que es eso, es la gema del alma Eren empieza a tener miedo, sabe que es algo malo pero no sabe que es Entonces oprime la gema del alma y dice Ven morir a tus seres queridos y a los que estén cerca de ellos Entonces un rayo viene y hace que todos los que estén en la isla Paradise, los riqueherreros Seke, Rainer, Bertolt, Annie, Mikasa Levi, todos ellos mueran de envejecimiento Todos mueren, en el caso de Rainer, Bertolt, Annie y Seke de la regla de los 13 años Luego los celestiales ponen a Eren en medio de ellos y todos tienen un láser listo para apuntarlos Entonces algo salva a Eren y no es nada más que los hijos de Rick, Richard y Susan Stom Eren no entiende que está pasando Los celestiales solo saben que se tratará de una amenaza Y no les conviene, una amenaza inminente Franklin dice Nos volvemos a encontrar, celestiales Su hermana dice Estás consciente de que no está tuyo del pasado para darte energía, ¿verdad? Y Franklin dice No te preocupes, Valeria Esta vez usaré todo mi poder ¿Qué pasará en la siguiente parte? Ya saben, vayan al canal de la descripción ¡Chichau!